¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelare. ¡Feliz encuentro, brujos! Como ya habéis visto en el título del vídeo, os voy a contar cómo hago yo la sal negra de brujas. Es una receta que uso de base, depende de para qué la vaya a usar, cambio algunas hierbas o añado más. Si miráis por internet vais a encontrar diferentes recetas y diferentes formas de hacerlas. Os paso la mía para que veáis un poco otras formas de hacerlo y podéis coger lo que más os guste. Añadimos las plantas al recipiente donde vamos a quemarlas. Yo estoy usando un caldero, pero también podéis hacerlo en una sartén o en una olla y ponerlo al fuego en la cocina sin ningún problema. El laurel, la ruda, el romero y la salvia blanca son plantas altamente protectoras y que además funcionan muy bien para la limpieza de espacios, de ambientes, para alejar energías negativas. Y a mí me gusta mucho combinarlas. Dentro de las plantas que tengan estas características podéis escoger la que más os guste. En algunos sitios vais a ver que os dicen que no podéis cambiar ningún ingrediente de la receta que os dan. A mi parecer esto no tiene mucho sentido porque hay que trabajar con lo que estemos cómodos y con lo que nos haga felices. Y si un ingrediente no os gusta no tenéis por qué usarlo. Al final esto es para vuestros rituales y vuestro uso personal y tenéis que estar contentos con lo que estáis haciendo. Añado también un trocito de palo de santo que por sus propiedades le va genial y esto hará de combustible para que el resto de plantas también quemen. En la parte de abajo pongo una vela para que se caliente todo mucho mejor. Ahora viene el proceso más lento que es dejar que todas las hierbas se quemen y se consuman por completo. Aprovecho para deciros que a mi me parece muy bonito el simbolismo del fuego. Que algo que significa renovación y purificación esté presente y creo que le aporta mucha más magia y mucho más poder a la mezcla que ya de por sí es bastante fuerte. Este es un buen momento para hacer un pequeño ritual y mientras vemos cómo se queman las plantas y cómo baila el fuego centrarnos en la intención que queremos ponerle y para aquello que estamos haciendo esta sal. Con las ascuas del final o durante el proceso también podéis ahumar la habitación y así limpiarla de energías del ambiente cargado, purificarlo y protegerlo. Eso sí, recordad abrir las ventanas porque hace bastante humo y puede llegar a ser molesto. Cuando las hierbas se hayan consumido por completo y hayamos dejado enfriar un poco, añadimos las cenizas a un recipiente como un mortero o algo donde podáis después prensarlo. Si veis que se ha quedado alguna ramita sin quemar, en este momento es cuando podéis pasar un poco el mechero y hacer que se queme el todo. Prensamos bien las cenizas para que no se quede ninguna ramita dura. A mí este punto me parece importante porque cuanto más finita se quede la ceniza, mucho más fácil va a ser luego que se mezcle con la sal y se integre. La pimienta negra creo que es un ingrediente común a todas las recetas por sus propiedades de limpieza y protección. Yo uso pimienta negra en grano y la voy moliendo a mano hasta que más o menos tengo la cantidad que quiero. Las cantidades pueden variar depende a qué persona le preguntéis o dónde miréis la receta. En algunas ponen a partes iguales con la sal y en otras la ponen a partes iguales, más o menos, con las plantas que han quemado. A mí me gusta más la segunda opción pero si vais a usarla, mejor probar las dos técnicas y ver cuál os resulta más efectiva. Lo mezclamos todo bien hasta que veamos que la ceniza está muy finita. Ya tenemos todos los ingredientes y lo único que queda por hacer es mezclarlo. Añadimos las cenizas de vuelta al recipiente donde las hemos cocinado y añadimos también la sal. Normalmente usamos sal marina gruesa y podéis encontrarla en cualquier supermercado. Vamos removiendo todo tranquilamente hasta que esté bien integrado y veamos que la ceniza ha teñido por completo la sal. Ya solo nos queda guardarla en un tarrito, preferiblemente de cristal, y si queremos etiquetarla. Y así ya tendríamos nuestra sal negra de brujas para cuando tengamos que usarla. La sal negra es algo que llevan usando las brujas desde hace mucho tiempo para círculos y rituales de protección, para limpieza de espacios y herramientas, para quitar maldiciones y un sinfín de cosas más. Así es como preparo yo la sal negra de brujas. Espero que os haya gustado y, sobre todo, dejaros llevar por la intuición. Creo que es lo más fiable, aunque cojáis otras recetas de base y investiguéis sobre las propiedades de cada hierba y lo que aporta cada una de ellas. Al final lo que importa es lo que a vosotros os haga sentir cómodos y como vosotros preferáis hacerla. Aprovecho para recordaros que en Instagram tenéis activo todavía un sorteo de una cajita para rituales de magia lunar. Así que os dejo el enlace abajo para que le echéis un vistazo porque hasta el 7 de mayo está abierto el plazo. Por mi parte me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar. Gracias.